¡Hola, hola! Oigan, hoy ya es San Valentín y oigan, yo estoy bien feliz, emocionada porque yo ya traigo aquí mi changarro, vean. Traigo el changarro de lo que le voy a regalar a Pablito y yo quiero que ustedes vean qué bonito. Y ahorita él está sentado, está sentado por allá, entonces vamos a llegar a sorprenderlo. Díganme cómo se la están pasando en San Valentín y compártanme aquí abajito su fotito de San Valentín. Pero bueno, vamos a llevarnos todo este changarro y llevárselo a Pablix, al Pablix. Oigan, nombre, Dios mío santo, qué bonito es este día, la verdad, de poder darle mucho amor, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida a esas personitas que queremos. Pero qué bonito que exista un día para poder sorprender a la pareja, ¿no? Oigan, vean, ahí ya está compadreando el palo. Vean, vean, allá anda. Y yo aquí con el changarro, vean, yo aquí con el changarro. A ver, le voy a mamar. Amor, ven. Oigan, ahí viene, ahí viene. Estaba compadreando y pues yo le dije, ven. Hola. ¿Qué haces? ¿Estabas compadreando? No, estaba pidiendo una foto. Oye, este, pues mira el changarro que yo traigo aquí, ¿eh? A ver, quiero que te sientes ahí. A ver, ve, 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 ve. Sí. Ay, pues, ahí ya viste, no te hagas, pues ve los globos, cállate. Oigan, el Pablo se hace como sin nada, ¿eh? Este, oigan, compártame sus fotos del regalote que les dio su marido o su esposa, ¿eh? Ahí. Ok, él no está viendo nada, vean, yo estoy tapando todo esto. Ok. Ay, mande. No, 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 no. Ok. Ay, cállate. Ahí te va, ahí te va. Bueno, pues en este San Valentín, ya sabes, no te lo tengo que recordar todos los días de mi vida. Te digo lo mucho que me importa si te quiero y me encantas. Y lo buen hombre que eres y que nos has demostrado a nosotras. Y, pues, a mí, ¿no? Entonces, ve. Ay, Feliz San Valentín. Oigan. No, ya, ya. Ah, ok. A la una, a las dos y a las tres. Te gusta, amor. Chéquense. Es que son puras fotos de nosotros, puras fotitos de nosotros hechos en una sola. Como 60 fotos. 60 fotos, amor. O sea, es como toda nuestra historia en una sola foto. La foto que más me gusta. Definitivamente va para mi cuarto. Ay, oigan, ¿les gusta o no les gusta este cuadro? Yo creo que está bien bonito. Vean. Ah, sí. Y esa fue la primera vez que yo conocí Disney y fue con mi publics hermoso. Ay, cosa hermosa. Para superar este regalo va a estar difícil. Ay, no, pues ahí te va, ¿eh? Y para acompañar esto, yo sé lo que siempre has querido. Y yo sé como que andas ahí guachando, ¿eh? Te haces como que no, pero sí. A la una, a las dos y a las tres. Oigan, yo le dije... Oigan, yo dije, voy a darle algo buchón al Pablo. Yo digo que al chiquito. A ver. Ya viene al chiquito, sí. Vean cómo estoy consintiendo hoy. En día de San Valentín, aquí a mi viejo. A ver, vamos a oler. Para que huela bien. Para que huela bien, porque hoy... Porque hoy a las nueve tiene cita. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. A cenar, amor. Vamos a ir a cenar, ¿eh? A ver. Yo creo que hoy no me puse el perfumito para estrenar. Ah, mira. A ver. Ay, oigan, siempre cómprenle un perfume a su marido. Los perfumes... A ver. Nadie mejor... A ver, póntelo. La novia escoja el perfume porque pues ella es la que va a olerte. Entonces... Así es. Escojan el... Ustedes... ¡Ah! ¿Sí? Huele rico. Mande. ¿Sí? Rico. A ver. Vean. Ay. Comprobado por un hombre. Sí, está bueno este perfume, así que cómprenselo a su marido, ¿eh? Y vamos con lo más grande. Para estar en el cuarto esta noche. Ay, amor. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir, no? Sí. Ay, ya eres... Ya, cállate. Se nos suelta la lengua, como ayer a mí se me soltó. Oigan, ayer tardé en contestar a mi viejo, pero bueno. ¿Qué hay aquí? Ay, ay, ay. Yo les voy a decir qué es. Son unos... Ah, no. Espérense también, comadres. Pensaron que les iba a decir. No, no, no. A ver. Ay. A ver. Oigan, el Pablo ya anda bien buchón, ¿eh? A ver. Ay, amor, ¿qué es eso? Dios me libre, santo. Santísimo. Vamos a ver qué le regalamos a Pablo hoy en San Valentín, ¿eh? Ustedes, comadritas, y yo aquí en este día tan especial. Ay, ¿qué es eso, amor? Ah, ¿la ves? Oigan, es que les voy a decir una cosa, Pablo. Siempre le gusta andar en chanclas. Y él decía, yo quiero unas chanclas, yo quiero unas chanclas, a ver. Y es que en el carro a veces se las quiere quitar esos zapatos porque como que a veces le salen ampollas, ¿ah, amor? Sí, bueno. Y vean. Ay, amor. Ay. Oigan, se ve bien buchón, ¿a poco no? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme si ustedes le regalarían unas chanclas a su marido el día de San Valentín. Yo creo que... Yo creo que me lo regalé, me encantó, definitivamente. ¿Sí? Ay. A llevar a la playa, a caminar ahí por la playa, unos besotes ahí. Ay, oigan, pero a mí lo que más me gustó, amor, detén la cámara. A ver. Lo que a mí más me gustó fue definitivamente, y ustedes no me dejarán engañar, comadre. Este cuadro. Ey, sí, ¿eh? Definitivamente eso. Oigan, es que son como 600, sí, son 600 fotos, miren. 20, amor. Y el material muy bueno, ¿eh? Te rifaste, la verdad sí te rifaste con ese regalo. Sinceramente sí te rifaste con ese regalo. Oigan. Ay, se me sale el gallo. Disfruten el día de hoy San Valentín con su familia, con sus amigos. Si tienen novio, no se agüiten. No se pongan tristes, todo llega en su momento. Y aparte, qué bonito disfrutar el amor, porque no solamente el amor, es de una pareja, poco no amor. Exacto. Sino de con quien sea. Ay, 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 ay. De tu bebé. Oigan, entonces, pues este fue su regalo. Háganme saber cuál fue su regalo, qué les dio su marido, qué le dieron su esposa. Yo quiero chismear, yo quiero ver. Ay, ya, yo estoy gritando la cara. Sí, ya sé, está bien, no pasa nada. Yo quiero ver qué les regalan, ¿eh? Así que compártanos sus fotos, porque vamos a estar dándoles muchos likes, besotes y disfruten, ¿eh? Disfruten y cenen. Les mandamos muchísimos abrazos y disfruten su día de San Valentín. Los queremos mucho. Adiós.